¡Beautiful! Para recibir tu dosis de fanatismo, ¡comencemos! Oficialmente se confirma de que Disney va a ignorar las críticas a Alien Covenant y continuará con el director Scott en la plataforma de Disney Plus para un nuevo proyecto de Alien. De igual forma se revela de que este director se encuentra en pláticas para realizar un proyecto de Merlin. Tenemos un nuevo y sorprendente tráiler de Annabelle 3 y en verdad está espectacular. No mostró muchísimo las pocas escenas que muestra, vaya de que se ve escalofriante. Tenemos un nuevo avance de El Silencio, próxima cinta prometedora a estrenarse en la plataforma de Netflix. Tenemos una primera imagen promocional de Annabelle 3 y vaya que está espectacular. Nuevo cartel internacional de Godzilla 2 y vaya de que este monstruo se ve imponente. Se ha revelado un nuevo y asombroso cartel promocional ilustrado del Cementerio de Animales o vaya el Cementerio Maldito y vaya que se lucieron. Nuevo cartel del Hijo de la Oscuridad y está épico, solo eso diré hermoso. Confirma oficialmente que la plataforma de Netflix realizará una serie de 3 metros sobre el cielo basados de la obra original del libro original. ¿Emocionados? Yo claro que sí. Primer avance de la tercera parte de La Casa de Papel, la cual se estrenará en la plataforma de Netflix el 19 de julio. Nakamas hace dos semanas atrás Paramount nos confirmó que oficialmente estaban en pláticas para ver si realizaban una secuela de V. Por supuesto para ver si realizan la sexta entrega de Transformers, la cual sería la última de esta grandiosa saga. Pues bueno, te traigo excelentes noticias ya que oficialmente la secuela de V es un total hecho. Y efectivamente esto ha emocionado a muchísimos fanáticos de la primera entrega. Me encantaría conocer tu opinión personal, ¿te gustó la película de V? Aparte, información más reciente de Transformers 6 no ha surgido nada, lo cual nos mantiene totalmente preocupados a los que en verdad son muy fanáticos de las películas de Transformers. Pero hey, ojo, no se preocupe ya que Paramount nos menciona de que siguen en pláticas para ver si se realiza o no. Dado caso de que no se realice, aquí estaré en este canal para informarles. Me encantaría conocer tu opinión personal, ¿te gustaría ver una sexta entrega de Transformers? Wow, tenemos un nuevo pequeño avance del Joker en Godhan, quinta temporada. Y vaya, este personaje en el capítulo final, wow, se ve asombroso. Este avance no muestra muchísimo, pero vaya de que me emocionó como no tienen idea. Y hablando sobre cosas sorprendentes en DC Comics, se ha revelado este primer avance oficial de la serie Pennyward. ¿Qué les puedo decir? En verdad mostraron lo suficiente como para emocionarme al máximo. Es que en verdad se ve muy bien. Acá más, se confirma oficialmente que la guapísima actriz Emily Beth, mayormente conocida en el Arrowverse como Felicity Smoak, dejará todo el Arrowverse en esta temporada número 7. Y en verdad es algo que nos pone muy triste a los fanáticos, porque es un buen personaje de cierta forma. Así que ya saben, Arrow finaliza su saga en esta octava temporada, por lo cual no vamos a disfrutar de ese asombroso personaje en la siguiente entrega. Decepcionados o decepcionados. Se ha revelado una nueva imagen oficial de cómo lucirá el Joker en el capítulo final de Gotham temporada número 5. Tenemos una primera imagen oficial de la actriz Breck como Stargirl en la serie de DC Universe. En verdad luce espectacular. Tenemos un primer vistazo a Batman, aunque de espaldas vaya de que nos emociona muchísimo en el capítulo final de la quinta entrega de Gotham. Se confirma oficialmente que el actor J. Corney regresará como el piano Boomerang en lo que viene siendo el reboot de James Gunn, The Suicide Squad. ¿Verdad? Pensé de que no iba a regresar, pero qué bueno, no es algo como que me sorprenda, pero da igual. Nakama se ha confirmado oficialmente de que Isra Miller tiene problemas creativos con Warner Bros. Por supuesto, esto era más que obvio, ya que le rechazaron su guión y no lo hizo nada más él porque sí. Incluso lo hizo con un gran escritor de los cómics que todos ya conocemos. Como todos sabemos, el contrato de Isra Miller como Flash vence en mayo, por lo cual posiblemente veremos a otro actor en el papel de Flash. Esto aún no es oficial de que vamos a ver a otro actor en vez de Isra Miller como Flash, pero ya saben, todas estas diferencias creativas terminan muy mal. Dado es el caso que tenía Ben Affleck con Matt, por supuesto, y ya vemos de que ya no va a ser Batman, va a haber otro actor, etc. Me quedaría conocer tu opinión personal respecto a este tema. ¿Te encantaba Isra Miller como Flash? Oficialmente Avengers 4 Endgame adelanta su fecha de estreno en China, cual llegará a medianoche del 23 de abril para luego estrenarse en el Reino Unido el 25, y respectivamente el 26 de abril para toda Latinoamérica. De acá más, esta información es muy importante ya que un co-guionista, Avengers 4, menciona que prácticamente esta cuarta entrega servirá como un reinicio, pero no del todo, ya que no se perderá absolutamente nada del universo cinematográfico de Marvel que ya conocemos. De igual forma, nos confirmó de que no solo un héroe o dos van a morir, sino varios. Incluso sí le creo porque prácticamente Kevin Feige nos confirmó oficialmente esto, de que cualquiera puede morir. De igual forma, algo muy importante que menciona este co-guionista, que el respectivo personaje que vaya a morir ya no lo veremos más adelante, ya que va a ser una muerte definitiva, tal y igual como lo dijo Kevin Feige. Le confirma oficialmente que Marvel Studios ha entrado en pláticas para que Capitana Marvel 2 esté ambientada en el pasado. Obviamente, un cierto tiempo después de su primera entrega en el universo cinematográfico de Marvel. Tenemos un nuevo cartel promocional de X-Men Dark Phoenix y en verdad que está espectacular. Se han revelado estas nuevas imágenes de los Funko basados en Spider-Man lejos de casa. Emocionados, yo muchísimo y claro que sí mínimo me voy a comprar tres. Se han revelado estas dos nuevas imágenes de Morbius el vampiro viviente, donde vemos claramente a Jared Leto y por supuesto al gran actor Matt Smith. Disney confirma oficialmente que aún están evaluando si realizan una serie o una película de Gambito. Emocionados, a ti que te gustaría una grandiosa película, por supuesto la pantalla grande, o una serie que puedas disfrutar desde tu casa. Recientemente se confirmó oficialmente que tendremos una tercera temporada de Runaways, lo cual por supuesto nos emocionó a muchísimos fanáticos. El director de esta grandiosa serie menciona de que efectivamente ya quiere entrar en pláticas para ver si se realiza el respectivo crossover con Kappa y Daga, lo cual sería muy interesante de ver. Esto aún no es oficial ya que él está buscando entrar en pláticas para que se logre realizar, pero al parecer no llegan a un respectivo acuerdo, a un respectivo día, por lo cual esto aún no es posible. Dado caso de existir un próximo crossover, aquí en este canal se los estaré informando. Nakamas, mucho ojo con esta información porque varios youtubers ya están confirmando esto, y es de que han surgido fuertes rumores de que el protagonista principal de los Eternos será Hércules. Efectivamente esto solo es un rumor, no hay nada oficial, por lo cual no sé por qué ciertas personas lo están confirmando. Dado caso de que lo lleguen a ser oficial, efectivamente en este canal les estaré informando sobre toda la información reciente de los Eternos. Algo muy importante que tienen que saber es de que efectivamente no han confirmado a Hércules como el personaje principal. Marvel Studios ha revelado que de ser de esta forma, Hércules en el universo cinematográfico de Marvel será gay como en los cómics, lo cual esta reciente confirmación, revelación, como la quieras ver, tiene algunos fans muy molestos y muy contentos. Me encantaría conocer qué es lo que piensas sobre este asombroso tema, ¿Te encantaría ver de que Hércules sea abiertamente gay en el universo cinematográfico de Marvel? ¿O piensas de que es una muy mala idea? Mi opinión personal siempre piden adaptaciones fieles, pues en este caso les están dando una. ¿De qué se quejan? Nakama, sin duda alguna, todas las noticias que se revelaron esta semana han estado totalmente increíbles. Por supuesto, me encantaría conocer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. ¿Cuál fue tu noticia favorita y cuál fue la que dijiste? Ah, no está tan chida, pero bueno. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que encontrarás en la descripción de este video o en el primer comentario fijado, ya que de esta forma tengamos una plática de FanaFa. Si es la primera vez que te pasas por uno de mis videos, no se te olvide dejar tu suculento like y por supuesto suscríbete en este botoncito que es totalmente gratis. Te invito a compartir este tipo de contenido con todos tus amigos cinéfilos y por supuesto en tus redes sociales, para que más gente se entere sobre este asombroso mundo geek. Nakamas, espero de que estén muy bien, les mando un fuerte y un cálido abrazo desde México. Yo soy Tunakama, John Charlie Villegas, nos vemos hasta un próximo video. ¡Chau, chau!